China tenía sus propios gatos salvajes, que fueron domesticados antes que el antiguo Egipto. La leyenda china del malvado gato negro es un antiguo mito que se ha transmitido de generación en generación. Habla de un gato negro, Mao, que secuestra a sus víctimas y les roba el alma a cambio de oro. Se dice que esta criatura es tan poderosa que puede incluso tomar la fuerza vital de sus víctimas. La palabra Mao se compone de tres caracteres, que significan campo, hierba y monstruo, lo cual es bastante justo, ya que el gato solía proteger los arrozales de los ratones y era un verdadero monstruo para ellos. Mao también es consonante con la palabra china para Gochenta, razón por la que los gatos suelen aparecer en las tarjetas de felicitación. Una leyenda cuenta que Mao fue comprado por el hechicero Miaokuao, que podía resucitar a los muertos, y por eso el gato se convirtió en su compañero. La leyenda existe desde hace siglos y sigue ocupando un lugar especial en la cultura china. Sirve de advertencia a quienes puedan verse tentados por la codicia o el poder, recordándoles las consecuencias de sus actos. La historia también sirve como ejemplo de cómo incluso las criaturas aparentemente más inofensivas pueden tener intenciones oscuras si se les da la oportunidad. ¿Te ha gustado el vídeo? Suscríbete al canal.